¡Suscríbete! 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 Para que no muere, que crea en él, no muera más cerca, vida perdida. Ahora en Chile, ya no, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de mi vida agradable del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de mi vida agradable del cielo. Jesús está vivo, es el pan de mi vida agradable del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de mi vida agradable del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!